Muy buenos días, pues sí, los franceses están volviendo a sus museos que ya los grandes, al menos unos 1220 museos en todo el país, pueden abrir sus puertas a partir de hoy, pero lo van a hacer paulatinamente, al menos durante el próximo mes y medio. Aquí en La Moneda, que ustedes ven a mis espaldas, pues la gente comenzó a llegar desde las 11 de la mañana usando mascarillas, solamente 10 personas pueden entrar en cada visita, pero la gente está contenta de volver a estos museos. Los monumentos nacionales también pueden abrir a partir de hoy, se trata de 43 mil monumentos nacionales, entre ellos el Arco del Triunfo, pero la fecha de reapertura, por ejemplo, de ese monumento aún no se sabe, como les decía, es algo muy paulatino. Y bueno, de los grandes museos, el Louvre todavía habrá que esperar para el 6 de julio, ese es el museo más visitado del mundo, con al menos 10 millones de visitas al año. Y también el centro Pompidou abrirá en esa misma fecha, además con una exposición de Cristo, el artista búlgaro que falleció este fin de semana. Y bueno, todo esto se espera también de un impulso al turismo nacional, normalmente en Francia esta es la época turística importante, más sabiendo que a partir del 15 de junio la mayoría de países europeos volverán a abrir sus fronteras, al menos en Europa. Natalia, gracias por la información, buena tarde, feliz día.